¿Particulares también pueden acudir a pruebas de polígrafo? Claro, particulares es más, son seguramente los que más acuden a hacer pruebas de polígrafo. Dependiendo del mercado de los países puede haber diferencias en el uso del polígrafo, pero normalmente tanto particulares como empresas privadas recurren al polígrafo para resolver sus problemas de desconfianza. Particulares normalmente suelen utilizar el polígrafo para infidelidad, casos de hurto en la familia, casos de agresión sexual en el seno familiar, probarse una ausencia o sospechas de consumo de sustancias dentro de la familia, etc. Particulares también tienen problemas de desconfianza y también sospechan muchas veces de cosas y quieren ver esas sospechas, esa desconfianza resuelta. Y la prueba del polígrafo puede ser la herramienta que necesitan para quitarse esa desconfianza de encima y resolver esos problemas. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? E intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.